Amigos bienvenidos en este vídeo veremos cuánto cobra Solventa por sus microcréditos con diferentes montos y a diferentes plazos recuerden que este vídeo no es patrocinado ni es recomendación financiera tengan mucha precaución con estas plataformas bueno para esto vamos directamente a su simulador de crédito es muy sencillo entender aquí arriba encontramos una barrita lateral que nos permite seleccionar el monto que queremos solicitar el tema de las cuotas que la verdad no me hace mucho sentido que esté ahí ya que tenemos dos plazos para pagarlo bien sea a 19 días o a 38 días según esto nos dice que podemos pedir hasta 6 cuotas de plazo pero en un crédito a 19 días sería más o menos una cuota cada tercer día no lo veo muy útil de pronto así le servirá pero pues eso está en el simulador también tenemos esta parte que es muy importante que nos va a decir cuánto nos van a cobrar aquí nos van a cobrar dependiendo nuestro score crediticio o puntaje crediticio o sea que ellos verifican esta información entre más bajo sea este puntaje nos van a cobrar más dinero y entre más alto sea nos van a cobrar menos obviamente porque disminuye el riesgo para ellos yo diseñé para ustedes esta tablita en la cual veremos cuánto es la diferencia en pesos que debemos pagar dependiendo lo que nos prestaron y a qué porcentaje equivale eso como recomendación cuando ustedes vayan a solicitar un crédito con estas plataformas hagan el ejercicio que les voy a enseñar de esa manera van a saber exactamente cuánto van a pagar y no se van a llevar sorpresas bueno vamos directamente entonces con las simulaciones iniciamos con 300 mil pesos ojo acá arriba dice que el monto mínimo que podemos pedir prestado es 250 mil pero acá dice que es mínimo de 300 mil entonces hay como una pequeña confusión ahí una falta de revisar esa información así que yo lo voy a hacer con 300 mil pesos a una cuota y a 19 días eso nos dice que debemos pagar 405 mil 343 pesos voy a tomar todos estos valores como si fuéramos una persona que no tiene absolutamente nada de vida crediticia con eso sabremos lo máximo que podremos pagar vamos a nuestra tablita ponemos el valor que nos arrojó la plataforma y vemos que la diferencia es de 105 mil 343 pesos lo que equivale a un 35.11% de interés por un préstamo a 19 días vamos entonces a simularlo a 38 días obviamente va a cambiar el valor a pagar y en este caso por un préstamo de 300 mil pagaríamos 409 mil 956 eso nos daría una diferencia en pesos de 109 mil 956 y un porcentaje de 36.65% bastante alto en cualquiera de los dos casos ahora vamos a simularlo con un millón de pesos igualmente a una cuota 19 días nos dice que por ese millón debemos pagar un millón 351 mil 145 eso nos da una diferencia en pesos de 351 mil 145 que pagaríamos de más aparte del millón y eso es un porcentaje del 35.11% ese mismo porcentaje que si pidiéramos 300 mil pesos ahora ese mismo millón por 38 días deberíamos pagar un millón 366 mil 519 eso nos da una diferencia de 366 mil 519 y 36.65% el porcentaje se mantiene por ahora no cambia vamos ahora a simularlo con un préstamo de 2 millones de pesos a una cuota 19 días nos dice que deberíamos pagar por esa cantidad 2 millones 702 mil 290 pesos nos da una diferencia de 702 mil 290 y un porcentaje de 35.11% exactamente igual que en los dos casos anteriores y ahora vamos con esos 2 millones a 38 días nos dicen que debemos pagar 2 millones 733 mil 038 eso nos da una diferencia de 733 mil 038 y un porcentaje de 36.65% por ahora nada cambia los montos siguen bastante bastante altos pagar 36% por un préstamo a tan pocos días es bastante la verdad ahora vamos con el tope máximo que son 5 millones de pesos a una cuota a 19 días eso nos dice que nos van a cobrar 6 millones 755 mil 724 nos da una diferencia de 1 millón 755 mil 724 lo cual equivale a un 35.11% primera conclusión independientemente del monto que solicitemos a 19 días el día de hoy los porcentajes no varían yo recuerdo que hace algún tiempo si variaba algo cambiaban un poquito pero ahorita están fijos siempre se va a pagar este monto ahora vamos con los mismos 5 millones pero a 38 días nos dicen que por ese monto nos van a cobrar 6 millones 832 mil 595 eso nos da una diferencia en pesos de 1 millón 832 mil 595 pesos y un porcentaje de 36.65% igualmente sigue siendo bastante alto mi recomendación como les decía es que siempre que ustedes quieran pedir un préstamo con ese tipo de plataformas o en cualquier lado verifiquen primero esta información cuánto van a pagar ahora aquí está en tema de que usamos cumplidos si no somos cumplidos empiezan a haber temas de demora de cobranza etc otra cosa importante es que en esta plataforma nosotros damos nuestros datos y algunas plataformas usan esta información para cobrar de maneras a veces abusivas no estoy diciendo que Solventa lo haga porque no me consta pero si es bien sabido que en algunas plataformas de microcréditos lo hacen otra cosa importante es que en muchos casos estamos dando acceso a nuestras cuentas para que nos hagan débitos automáticos así que vean muy bien todo esto adicionalmente les agradecería a ustedes los que han tomado de pronto créditos con Solventa o conocen a alguien que lo haya solicitado que nos contaran sus experiencias cómo les fue realmente cómo es el tema de cobranza qué tan rápido les desembolsan si tomaron uno o dos créditos si les gustó si no les gustó si lo volverían a hacer si lo recomiendan de esta manera todos vamos aprendiendo y se nutre más la comunidad recuerden que en este canal hacemos constantemente revisiones de estas plataformas de microcréditos no se olviden de dejar un like y suscribirse para más información para más información y y